Hola muy buenas, tal como os prometí, vengo a explicaros el método de realización de una pieza como esta. En primer lugar, para la ondulación que crea la propia figura, como se puede observar, es necesario un molde que contiene dicha forma. La forma, evidentemente, nos dejará la pieza una vez se haya secado con la forma conveniente. Y para ponerle la forma del agua, como se observa en esta otra figura, el truco es muy sencillo. No hay truco, bueno sí, es decir, no hay trabajo, hay truquillo. Y es la utilización de un vinilo que simula las aguas. Con lo cual, cortarás el vinilo al tamaño de la figura, en este caso, este molde mide 3x3. Cortaríamos un poquito menos para que no encaje. No lo realizo, no hace falta que lo realice, yo os lo explico y lo podéis ejecutar vosotros si conseguís dicho material. El vinilo lo compré en AliExpress. No recuerdo el nombre con el que viene anunciado. Si os movéis por AliExpress con motivo de resinas, pues os aparecerán moldes, resinas, pigmentos, avalorios y aparecerá en algún momento dicho vinilo. Vale, ¿cómo se realiza? Yo lo hago en tres capas. Primera, o se puede hacer en dos. Esta está hecho en tres. Me gusta más la anterior, la que os mostré, que no la tengo aquí, la tengo guardada en almacén. Y esta además se me enganchó el molde y me deja la pieza en malas condiciones y el molde casi inservible. Primera capa, aproximadamente un par de milímetros, transparente. La ponemos y la dejamos secar. La primera capa aquí para conseguir la ondulación totalmente transparente. Luego ya dependerá del color que le quieras dar a la pieza. Estas son distintas. Estas están hechas al revés por hacer un tipo de pieza diferente a la que habitualmente hago. Bien, una vez seca, vamos a por la segunda capa, que la realizarás también transparente, todo lo fina que puedas. Insertas la resina, cuando todavía es líquida, una cantidad aproximadamente de un grosor de un milímetro. Colocas en el interior el vinilo, de manera, os lo muestro, de manera que no cree burbujas. Y es importante que el interior, es decir, entre la resina y el vinilo, no quede aire. Se verá, es fácil de ver, porque es transparente. Con la resina, con la primera capa seca, iniciada la segunda capa, todavía fresca, echando un milímetro, situarás el vinilo en esta posición, empezando por un canto y lo vas enterando curvándolo. De manera que vas cubriendo, de forma gradual, todo el vinilo, hasta el final. Presionas y observarás los vacíos que te pueden quedar. Con lo cual, la resina que queda abajo, subirá hacia arriba porque presionas. De esa manera hemos eliminado la posibilidad de burbujas. Está cubierta por abajo y por encima. Terminas de echar la cantidad que consideres oportuna. No mucho, evidentemente un milímetro más. Y deja secar de nuevo. Y la tercera y última capa, el color de fondo que le quieras dar. Yo a esta se la hice al revés, porque el azul era muy tenue y le puse la segunda capa, no, lo hice en cuatro, en cuatro capas. Tercera capa en azul y la última transparente. Yo recomiendo que, para darle mayor tonalidad al efecto, es importante que la última capa sea negra. Porque resalta, el negro resalta el brillo. ¿Veis? Por ejemplo, yo hice esta pieza, que el fondo de la pieza es negra. Y el azul, que teniendo en cuenta que esta resina no está pulida, no brilla excesivamente. Porque su molde tampoco ya está muy quemado. Lo he utilizado muchas veces. Pero resalta muchísimo más. El azul aquí, siendo el mismo azul que este. Teniendo en cuenta que aquí, oscurece un poco, atenúa un poco el blanco, el vinilo que hay delante. Pero si ponemos un negro debajo, le resaltará más el color. ¿De acuerdo? Si no tenéis resina negra o no queréis aplicar una tercera o cuarta capa de resina, pues es muy sencillo. Pero esto yo lo he pintado con un rotulador Sharpie, permanente. Y en dos minutos está conseguido. ¿De acuerdo? Pues espero que os sea de ayuda. Y les saqué mucho provecho. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.